Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes. Es un placer poderlos saludar y acompañarlos en este lunes. Me encanta iniciar la semana de trabajo con todos ustedes y estoy más que lista con los detalles del pronóstico del tiempo. 27 grados la temperatura al sur de la ciudad, pocas nubes dominando actualmente y por supuesto la nubosidad dispersa se mantiene en el país. En las últimas 12 horas el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas se ha dejado sentir hacia la parte occidental a lo largo de la Sierra Madre Occidental, por supuesto, en el centro del sur del país, incluyendo también en algunos sectores de la parte oriental. Dentro de las próximas 48 horas no hay mucho que mencionar. El mismo desarrollo de chubascos para esas regiones van a estar dominando. Así que bueno, hasta el momento no esperamos cambios. Para nosotros, pocas nubes dominando para esta noche. 24 la temperatura, un ambiente agradable, muy similar para el día de mañana. Esperamos días constantes de completa calma, muy temprano, medio nublado, neblina. 18 la temperatura, ambiente fresco, 30 grados por la tarde, soleado, cálido, brumoso. Algunas nubes por la noche, la temperatura será de 24. Y así para lo que resta de la semana, temperaturas de 28 hasta los 32 el viernes, el jueves, para celebrar a todas las mamás. Las condiciones se prestan muchísimo para cualquier actividad al aire libre, si es que va a salir a cenar o a comer. Bueno, las temperaturas cálidas, fresco durante las mañanas y también por las noches. Y la ausencia de nubosidad y también de precipitación para el fin de semana se va a estar presentando. Soleado en la mayor parte de Nuevo León, mínimas de 18 a 19, máximas de 34 a 35. Galeana 10, la mínima 26, la máxima soleado en la mayor parte de Tamaulipas. Las altas presiones juegan un papel importante para traer consigo estas condiciones en completa calma. Mínimas de 18 a 19, 21 en Mante, 24 en San Fernando y máximas de 31 hasta los 34. Laredo 35 en San Fernando, 32 en Victoria Mante, el bello puerto de Tampico, la temperatura de 30. Y así condiciones de escasa nubosidad, temperaturas calurosas en la mayor parte de Coahuila. Mínimas muy temprano de 16 a 20, máximas de 34 a 36. Parras y Saltillo mínimas de 13 a 14 y máximas de 29 hasta los 30 o 31 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, familia. No me despido, regreso un poquito más adelante. Buenas tardes.